bueno señores simon fron está con nosotros el director de alianza público privada además de que el delegado del prm ante la junta central electoral pero aquí estuvo el senador johnny sánchez y ofreció una información a la armada información a la armada de la empresa de 12 10 de 12 10 de 12 se retiraron que 10 10 empresas de 12 de las que estaban se habían retirado y es que no han aparecido inversionistas ni extranjeros ni locales entonces él ligaba eso con otra con la situación de la persona que estaba haciendo los reclamos después de un compromiso en fitur etc estaba el español y catrén como abogado representante un hijo de pedro catrén señores antes de empezar con simon aquí hablar de esos temas tan interesantes atención a las autoridades de no sé de qué de la dgc o de intran o de salud pública anoche a las 7 de la noche o sea hace más de 12 horas hubo un accidente de tránsito en guerra en la en el cruce de estorgan a la catalina hay una persona muerta de anoche a las 7 a las 7 y todavía no han ido a levantar el cuerpo 12 horas después es normal eso la carretera de la esa es la 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 mella por dentro no es es una que conecta con la media por ahí no hay ningún tipo de seguridad vial esa comunidad todos los accesos que tiene ya sea por la por la carretera media por el cruce de boca chica todos son de alto riesgo no hay luz no hay señales de tránsito no hay agente de la dgc no hay nada eso sale de la burbuja del distrito y ahí se pierde todo el estado derecho y ahí hubo un un choque ayer en ese cruce que no tiene ninguna señalización y tiene luz y hay una persona muerta de las 7 de la noche y nadie ha ido a preocuparse por el cuerpo de las 7 increíble bien volvemos a pedernales entonces estamos hablando del retiro de 10 de 12 compañías según ha denunciado el senador está rarísimo eso bueno ya decimos dijo que eso es mentira atención muchas gracias a ustedes por pedirme permitirme venir hoy verdad a hablar un poco sobre pedernales y algunos temas políticos yo la escuché esas declaraciones del senador dionis sánchez y me sorprendí bastante yo le pregunté tres veces tú estás seguro lo que tú estás diciendo sí sí yo lo yo escuché la pregunta que tú le hacías o sea y la verdad fue sorprendente para mí que el senador haya venido a dar esas declaraciones cuando son totalmente falsas totalmente atención primero ahí no hay una sola empresa hotelera ni de construcción que se haya retirado del área de pedernales los únicos que estamos construyendo hoteles en pedernales en estos momentos es el fideicomiso propiedernales el cual nosotros dirigimos tres hoteles en este momento y no hay ninguna sola cadena hotelera en la cual todo lo contrario estamos trabajando la operación como la principal autoridad política de esa provincia va a venir aquí el queriendo el bien para su propio cuando él dice eso no él está ahuyentando atemorizando totalmente yo no entiendo cómo es posible que yo venga aquí y diga eso y tú bien y dices que eso pero total no parcial y no saldría totalmente eso no saldría de algún dato que se haya mal interpretado no ocurrió asumo que habrá alguna desinformación que el senador le dieron una información que no era correcta me extraña mucho porque primero no ha habido en ningún momento doce cadenas ni doce compañías eso no nosotros en estos momentos no hemos llegado a ese nivel de participación tenemos tres cadenas ni inversores ni inversores tampoco yo creo que que por eso yo di una declaración desde hace varios días tenemos que sacar la política de pedernales porque la verdad que es un proyecto como este genera inseguridad jurídica eso mismo que actores políticos hablen sobre aspectos que no son ciertos y yo lo entiendo porque realmente hay una decisión por parte de la oposición y por parte de los amigos de la fuerza del pueblo de atacar a pedernales como proyecto esto es porque es un proyecto que el presidente de la república lo ha asumido como tal se inventó eso nadie te dijo que es totalmente falso pero yo no puedo creer eso totalmente falso totalmente falso no hay una sola no hay una sola pero no para eso pero ni siquiera hay candidatos ni una pira sería importante en el intento de buscar inversionistas extranjeros y locales o sea cómo va eso muy bien nosotros llevamos un proceso abierto una licitación pública internacional para buscar lo que se denomina el socio estratégico del proyecto de pedernales en estos momentos estamos en la fase de lo que será el depósito de las propuestas técnicas y económicas y hay dos grupos, dos consorcios, uno internacional y uno local o sea nada más hay dos sí, solamente participaron tres y al final fueron a acreditar los dos porque es un proyecto Eurin muy complejo y muy intensivo de capital estamos hablando de grupos que inviertan 650 millones de dólares nunca ha habido más de tres no, nunca, nunca nunca o sea y la participación sigue firme vamos a abrir sobres para finales del mes de diciembre a principio del mes de enero debiéramos estar nosotros informando formalmente quién sería el consorcio o los grupos económicos que participarán conjuntamente con el Estado en el desarrollo del fideicomiso propiedad de análisis y esa obra se ha mantenido activa totalmente, inclusive nosotros la semana pasada publicamos en nuestras redes ya vamos por el cuarto piso del hotel Iberostar sumamente avanzado el hotel Dreams ya subiendo zapatos y fundación el tercer hotel de igual manera empezamos las habitaciones de frente de la playa como ustedes saben también como dijo el presidente al principio de diciembre 18 de diciembre tenemos el primer cruceo del 18 de diciembre y se mantiene esa fecha un Royal Caribbean será como simbólico eso ¿verdad? no, no ¿dónde lo van a llevar? no, no, no mira, mira Pedro, que bueno tomar esa pregunta nosotros tenemos ya dos meses más o menos trabajando en mesas de trabajo conjunta con el Ministerio del Turismo Medio Ambiente Cultura Ministerio de Obras Públicas y varias instituciones adicionales en lo que es la adecuación de los atractivos turísticos de la zona se están mejorando todas las condiciones, por ejemplo, toda la infraestructura del hoyo de Pelempito de Laguna de Oviedo estamos haciendo algunas instalaciones de baños en lo que es Valle de las Águilas que ahí no va ahí va una simplemente una estructura ligera de igual manera el pueblo de Pedernales se está haciendo toda una inversión la cueva de los pescadores bueno, la cueva tú conoces eso también ahí que es donde saldrán los barcos hacia las yolas hacia Pedernales se está preparando cuatro o cinco lugares para que los cruceristas cuando lleguen el 18 de diciembre puedan tener lugares donde visitar inclusive el Ministerio de Turismo estará haciendo todo el fin de semana hasta el 18 actividades en el pueblo de Pedernales para preparar inclusive ferias culturales ferias de orfebrería de todo lo que es la parte que podamos ofrecerle productos a los cruceristas que vengan había una gran preocupación el agua desde biólogas marinas como Yolanda León que es ambientalista también geólogos como Cires de León donde decían aquí no hay agua suficiente para la demanda que habrá cuando comienza a llenarse de turistas nosotros hemos se han realizado Marielena tres estudios de aguas por diferentes instituciones tanto la Dirección de la ESA Público Privada como el INAPA como el INDRI y se ha determinado que existe agua para 18 mil habitaciones para los próximos 25 años hay suficiente agua en Pedernales en diferentes afluentes nosotros INAPA está construyendo ahora mismo el acueducto o culminándolo casi tanto para el pueblo para lo que es la ampliación porque el pueblo ha crecido bastante así como para el proyecto no hay problemas de agua en Pedernales e incluso adicionalmente a eso nosotros estamos previendo para los próximos seis o siete años lo que es la construcción de una planta desalinizadora y tenemos ya ubicado el lugar donde debe estar para también proteger los afuentes ¿verdad? y utilizar otro mecanismo que se está utilizando en muchas partes del mundo o sea que no hay problemas de agua categóricamente y otro tema que preocupaba mucho la irregularidad por llamarlo de alguna manera de los títulos de esa tierra adquirida por un español y que el Catrén abogado era su representante bueno ese es otro proceso el cual está inclusive en los tribunales y yo creo que tal vez a eso era que se refería el senador cuando él mencionó al español que también de igual manera no se ha retirado su inversión lo que hay una situación que ustedes la conocen bien tanto en el Ministerio de Medio Ambiente que se ha estado discutiendo sobre el área de recreo que si es posible que ellos construyan así como también el proceso judicial que existe sobre esos títulos pero eso es un proceso que tiene años está en las tribunales de la República Dominicana y deberá cursar su proceso pero te puedo decir que ahora mismo la dirección de titulación por parte del Estado Dominicano está titulando todo el pueblo de Pedernales que esa es otra de las noticias interesantes o sea los pedernaleses tienen años sin certificados de título y para finales principios del mes de diciembre estaremos entregando cerca de 1800 certificados de títulos en el pueblo de Pedernales esas son las fotos esas son las fotos de Libertar ahí está el primer hotel cuarto piso la semana pasada esa foto y ahí hay personas trabajando ahora mismo ahora mismo tenemos en Pedernales alrededor de mil empleados para que hagan como hace Discord la tenemos 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 la serie de megaproyectos que ellos van filmando todo y van hablando de las actualizaciones tenemos cámara 24-7 José tenemos en los tres hoteles tenemos cámaras instaladas que nosotros estamos haciendo un récord saquen un canal de YouTube para que la gente vea los progresos entonces que fue lo que estaba hablando Dioni yo creo que Dioni parece que se hizo la pesadilla lo vamos a llamar a Dioni es un senador yo quisiera hacer tomar creo que estamos en presencia de un caso sui generis porque Dioni el que conoce a Dioni sabe que Dioni no es un tipo imprudente una persona comedido además de eso no hace chachara política aunque los procesos electorales transforman muchas cosas pero además Dioni fue el principal promotor en todos los medios yo lo recuerdo perfectamente de ese proyecto siendo de la oposición siendo de la oposición y además de eso y además de eso ha sido un colaborador de ese proyecto ¿a qué entonces entiende usted que pudiera esto estar dando respuesta? ¿no entiende esto? Mira Emanuel como tú mencionas Dioni ha dado declaraciones firmes y contundentes en los últimos meses apoyando el proyecto del presidente inclusive una declaración yo recuerdo en febrero de este año diciendo que en los gobiernos del PLD Pedernales estaba pasando hambre marcando una diferencia entre lo que ocurría anteriormente con Pedernales y lo que está ocurriendo ahora con el desarrollo del proyecto en la gestión del presidente Luis Aminader siempre ha sido y siempre lo fue un gran apoyador o sea apoyado el proceso nos ha acompañado en varias ocasiones en los actos en las visitas en todo momento por lo cual a nosotros nos sorprendió mucho no sé por qué dio esas declaraciones que vuelvo y reitero que son totalmente falsas que no hay manera de que él compruebe que eso ha existido pero yo creo Manuel que eso se debe como mencionaba Pedernales se ha convertido en una especie de proyecto insigne en una especie de proyecto bandera del presidente Luis Aminader estamos en tiempos de campaña electoral asumo que la oposición ha identificado Pedernales como uno de los puntos los asesores los asesores de él igual que Lionel que tiene un discurso agresivo sus asesores creo que si lo enfocas por ahí con el que cometió la albina con el tema de la droga eso es lo que está haciendo los asesores Lionel poniendo lo agresivo vamos a destruir falta una estrategia eso es entendible si un asesor de un mundo luminoso tiene razón visualiza alguna salida al cierre fronterizo bueno mira yo entiendo que el gobierno ha tomado las decisiones que necesariamente ha tenido que tomar he escuchado sectores criticando la posición del gobierno en cuanto al cierre pero al final el gobierno pudo lograr lo que se estaba buscando en el sentido de que la ONU tomó decisiones se puso el tema en el debate o sea el escalamiento de la alzada de las decisiones por parte del gobierno provocó que haya una reacción de la comunidad internacional al tema de la frontera sin lugar a dudas eso tiene una afecta a los dos países pero yo creo que tarde o temprano el gobierno están quebrando pequeños y medianos productores bueno lo que pasa es Nayib que hay una realidad de seguridad nacional y eso yo creo que está por encima de todo y los empresarios locales deberán entenderlo y creo que lo comprenden en gran medida y se le buscará salida para solucionar esa situación sí, con permiso creo que tenemos al senador para ver con música para ver si aclaramos esto pero es con la finalidad de que esto se aclare sí, porque yo le entiendo yo le entiendo senador ¿qué le dicen los asesores? senador explíquenos por favor esta información de los retiros de las compañías de 10 de 12 que usted informó porque dice Simon Freud que no se ha retirado una que no sabe donde usted sacó esa información la información es totalmente falsa según dijo Simon Freud un placer un placer comunicándolo a usted que es bueno que Simon está ahí que está aclarando la denuncia que nosotros hicimos no sé porque no le estaba dando seguimiento al programa pero Simon sabe que desde el principio he estado apoyando el proyecto sí a pesar de mi condición de ser de partido diferente porque siempre digo que Fernández para mí es lo más importante en todo esto lo del retiro si de dónde sale esto el retiro de las compañías voy 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 para allá la declaración que nosotros dimos está basada en una información que salió en el periódico El País yo lo dije en la sesión Empresas y Finanzas dice Riu Meliá Barceló y Piñeiro dan la espalda al millonario proyecto estrella de República Dominicana y entonces lo que hay es que le da a partir de ahí y yo pedí que hiciera la declaración de este partido y que no es verdad que es falso bueno pues bienvenido sea maravilloso sea ahora es el periódico El País que dice que las cadenas hoteleras españolas que entrarían en este proyecto dan la espalda y explica porque el el aeropuerto no está para la fecha que le prometieron porque hay retraso en esto porque hay retraso en lo otro o sea eso sale en el periódico El País esa es la fuente a la que nosotros acudimos será 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 el periódico El País realmente un medio en el que yo confío y mucha gente porque busqué la información y aparece en la sección El País de un periódico español titulado llamado Cinco Días entonces es diferente también o sea lo atribuimos al país de verdad o a la sección El País del periódico español Cinco Días Es en el periódico El País que sale oficialmente Tú no lo puedes enviar Dionis por favor Yo no lo consigo en El País Y es lo mismo el que tú estás leyendo ahí Sí es lo mismo que él dijo Riu Meliá Barceló y Piñero dan la espalda al millonario proyecto estrella de República Dominicana y dice El País tú sabes que esta sección El País Nacional Internacional El País del diario Cinco Días Cuarenta y Cinco Y una cosa Senador una pregunta si alguien con la autoridad que usted tiene con el amor que tiene por Pedernales que es un embajador ofrece una declaración así eso no podría ahuyentar si no lo ha confirmado a potenciales inversionistas extranjeros y locales no le podría estar haciendo daño a su tierra No, no, no a mí no me puede atribuir cosas de esa naturaleza porque todos saben que yo esto lo hago con la intención de que si es verdad aclaremos por qué y si no es verdad bueno porque digamos lo que está diciendo Simón para nada yo he tenido mucho enfrentamiento con muchos poderes inclusive defendiendo este proyecto y Simón lo sabe defendiendo este proyecto que está haciendo el gobierno aunque tenga alguna diferencia con ello defendiendo este proyecto Johnny ¿Tú ratificas que los inversionistas se están yendo o tú crees que también cometiste un error y lo estás enmendando con esto que está diciendo ahora? No, 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 no ningún ningún enmendando mi intención es que si realmente hay algo que sea clare porque yo dije que yo era yo apoyaba el proyecto pero además pero tú pero tú sostienes que se están retirando los inversionistas no no yo estoy diciendo la fuente para que la información se clare yo mismo te pregunté yo mismo te pregunté que si tú estabas seguro que si tú estabas seguro de lo que tú estabas diciendo y tú me dijiste que sí la grabación está ahí no, no pero aquí aquí está la información ok bueno pues mira pues gracias al senador mira gracias al senador Dionis Sánchez ya sabemos de dónde sale la información entonces lo importante frente a esa información mira cuál es la julio que bueno que bueno que bueno que bueno que el senador hace esa aclaración y cinco días que su periódico digital español publicó hace hace dos semanas atrás un artículo en el cual establecía que cuatro cadenas españolas le habían dado la espalda al proyecto nosotros tuvimos conversamos inclusive con ese periodista se llama Carlos Molina tuvimos una conversación con Carlos de manera telefónica luego de él haber publicado eso porque lo llamamos le pedimos una reunión telefónica para que él nos explicara de dónde sacaba esa información a la cual ahí él aclaró que lo que había pasado es que la titulación del artículo si ustedes leen el contenido del artículo no se corresponde con lo que le está escribiendo en el fondo del artículo y es lo que ustedes llamaron el que le llamó Carlos Molina está ahí yo lo mandé al grupo Carlos Molina ya hablamos con él durante una hora yo digo mira Sigmund nosotros si tú ves el cuerpo del artículo no es lo que establece el título el título parece en la redacción participan más personas y se estableció que cuatro cadenas españolas no estaban participando pero lo que nosotros le aclaramos ahí y ahí le enviamos inclusive documentación para que él verificara es que nosotros en ningún momento nos habíamos acercado esas cadenas españolas para que participaran nosotros teníamos tenemos en la primera fase del proyecto nueve hoteles de los cuales hay seis cadenas ya con acuerdos para operación y nosotros hemos identificado una sola cadena española que es Iberostar que es el primer hotel tanto Riu como Vaya Príncipe que fue lo que mencionó nosotros no nos hemos acercado no han dado la espalda pero la decisión es Julio tenemos las comunicaciones de Meliá que otra que menciona y se las mandamos a Carlos Molina y así lo pudo validar en la cual nos solicita participar en el proyecto Carlos Molina que tiene interés participar en el proyecto en el artículo en una especie de subtítulo dice dejan su entrada en suspenso por la falta de garantías en los plazos de ejecución del aeropuerto y de las infraestructuras básicas a propósito de eso ¿a qué nivel está lo del aeropuerto? no el aeropuerto el aeropuerto lo anuncia aquí el 20 de noviembre sale la licitación pública para la construcción del aeropuerto de Pedernales solamente una pregunta y una aclaración a finales de enero su construcción una pregunta y termina la aclaración es de que los medios que pude buscar son medios arecoa.com cinco días punto com así es y está también el aviador punto do que por el punto do me imagino que debe ser ellos lo que están reproduciendo lo de cinco días o tres tres solamente que aparecen ahora quería preguntarle así como aprovechar su participación las obras complementarias para este proyecto de Pedernales que el gobierno dominicano dijo que iba a realizar se están haciendo ¿qué está haciendo el gobierno con las carreteras con todo eso que va en este en este entorno de Pedernales la carretera Enriquillo Pedernales la primera etapa de los 70 kilómetros parece que llegó un líder ahí ve una avanzada vio Antonio vio una avanzada para allá llegó el presidente de justicia social Julio César y llegó a responderle a Nayib Nayib de los 70 Nayib 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 adelante importante importante la carretera Enriquillo Pedernales los primeros 40 kilómetros serán inaugurados en diciembre de este año los 30 restantes en febrero del año próximo la parte eléctrica culmina en diciembre el acueducto de Pedernales y de Cabo Rojo el 10 de diciembre estará siendo entregado un calendario esto es un calendario ¿por qué? por lo que hemos dicho 18 de diciembre llega el primer crucero ahí va a haber carreteras luz, agua aguas negras aguas negras lugares atractivos turísticos también complementarios toda la parte de infraestructura está siendo ejecutada con los tiempos y como mencioné ya el 20 de noviembre sale la licitación del aeropuerto internacional de Cabo Rojo bueno señores evidentemente que era un fake news la información que lamentablemente se reprodujo sin confirmación era un fake news ahora Julio yo te voy a decir una cosa que eso lo haga cualquier persona que esté participando en las redes uno lo entiende pero un senador que sabe las consecuencias que tiene eso se confundió por eso hay que dejar de hablar de política con Simo porque vamos a hablar de política con un aliado no no pero hay tema importante otro día viene siempre aquí después de esta pela el sol de la mañana